Enseñame a olvidar lo que de ti aprendí a vivir Enseñame a reír si no te tengo junto a mí Sabes, sin ti no sé vivir Y cuando te quieras ir, me tendrás que enseñar Cómo ser con aquella que no es como tú Cuando me haga reír, cómo lo haces tú Cuando sepas que ya aprendí a vivir sin ti Entonces te vas Enseñame a olvidar lo que de ti aprendí a vivir Enseñame a reír si no te tengo junto a mí Sabes, sin ti no sé vivir Y cuando te quieras ir, me tendrás que enseñar Cómo ser con aquella que no es como tú Cuando me haga reír, cómo lo haces tú Cuando sepas que ya aprendí a vivir sin ti Entonces te vas